Música Saludos amigos, buenas tardes, que bueno que continúan con nosotros y ahora en su espacio Por aire, mar y tierra, por aquí, Puerto Universo, Canal 29, una imagen sin frontera Miren, hoy conmemoramos los 18 años de ese fatídico día del vuelo 587 de American Line Donde 175 dominicanos, de un total de 265 personas que todas murieron Pero 175 dominicanos venían a bordo de ese vuelo Este vuelo fue en el 2001 y donde fallecieron muchas personas Que hay muchos casos conocidos de los que nos están viendo en este día Así recordar este hecho fatídico del año 2001 El vuelo 587 de American Line Hoy, como siempre, con un contenido muy cargado para todos ustedes Por eso, vámonos a la frase de hoy Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en un día de tu vida Ni un día de tu vida Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida Esto lo dijo Confucio Fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo Así que de esta manera, iniciamos por aire, mar y tierra Al iniciar este espacio en esta planta televisora Nosotros nos hicimos eco de la situación de la calle del sol en el área monumental En el día de ayer ya esta situación fue superada Vamos a ver las imágenes de cómo quedaron, cómo quedó esta vía en la actualidad Vamos a ver, señor director Miren, de esta manera está la calle del sol por el área monumental Pero ahora uno se pregunta ¿Y los daños causados a los restaurantes de esta zona serán resarcidos? ¿Qué va a pasar con estas personas? Al igual, ¿qué va a pasar con el obrero que se rompió un brazo? Fue de lo que quedó en el derrumbe, que fue afectado ¿Qué va a pasar con él? Las autoridades, la compañía le dará el apoyo que necesita Porque las últimas declaraciones que él dio es que está en una situación muy difícil Porque se está manteniendo gracias a la ayuda de un familiar de Estados Unidos Así que vamos a ver qué sucede con este caballero Y que los propietarios de esta obra puedan ir en su rescate Y otra información que también en el día de ayer comentamos Es lo de las movilizaciones que el sacerdote Nino Ramos Ha estado realizando en pro de la construcción O la terminación de la carretera de Palo Alto En la cordillera Sendentrional Vamos a ver qué dice el padre Nino sobre esta situación Adelante, señor director Queremos decir al país y al mundo Que esta es nuestra historia Más de 40 años Estas 19 comunidades Han estado luchando por una carretera Balaguer incluso en su ocasión pagó la carretera Y un ingeniero de Santiago se lo robó El 30 de marzo del 2017 Delante del señor presidente de la República Danilo Medina Él autorizó que esa carretera se hiciera Y más aún dijo que se hiciera rápido y bien En esa reunión estaban los ministros Y hablaron de 72 millones que había disponible para la carretera Yo le dije en nombre del comité al señor presidente Que los ministros le estaban mintiendo Y que los 72 millones no daban Para construir la carretera Por tanto salió el entonces ministro de Obra Pública Cuyo nombre no quiero mencionar Y dijo que desde que se acabaran esos 72 millones Obra Pública seguía la construcción de la carretera Y que no se iba a parar Pero como siempre pasa con los pobres Fueron mentiras Sin embargo todos ustedes saben Y el país sabe Que toda la zona de Zahoma Nunca ha tenido que salir a movilizarse Y todas sus carreteras están arregladas Porque tienen un señor ministro en el palacio Y lo que hacen muchos ministros Es repartirse los dineros que son de todos Para beneficiarse ellos Y beneficiar a su gente y sus comunidades Y se olvidan del país Y le mienten al señor presidente Hace 10 meses que estamos esperando Hasta incluso yendo al mismo palacio Y hablando con el ministro de Obra Pública Y todo ha sido mentira Padre Nino y si era el penco al que usted se refiere Porque él era el ministro Vamos a esperar Y otra información Lo que pasa en San José de las Matas es correcto Si el ministro creo que es Ramón José Ramón Peralta es de ahí Que bueno que contribuya al desarrollo Del lugar donde lo vio nacer Que bueno que sea así Ahora lo que debemos exigir Es que las otras zonas también sean favorecidas Nos vamos a hoy en las redes Este del Instituto Dominicano de Aviación Civil Los voluntarios lograron sembrar 1.200 plantas de mangles botón Impactando la nueva avenida Circunvalación Que bordea la provincia de Santo Domingo La actividad forma parte de los planes estratégicos Para cumplir con las metas y objetivos del desarrollo sostenible Ese es el Instituto Dominicano de Aviación Civil El IDAD Y en otra información colgada hoy en las redes Este es el Metro de Santo Domingo Que dice que para realizar cualquier reclamación o sugerencia A favor de comunicarse al centro de atención al usuario En el mismo horario de servicio del Metro Santo Domingo Estamos para ayudarte Dicen ellos Vamos a ver que si sea Que le den el buen servicio Ahora nos vamos a una pequeña pausa Y al retornar venimos con más del contenido de este día En tres preguntas en el día de hoy quisimos dedicárselo A una información que vimos en el portal Transponder Mi200 Sobre una entrevista al piloto Eric Silva Eric Silva es el director ejecutivo de la agencia Que recluta pilotos para ir a trabajar a China Esta información más bien es muy importante para los pilotos aviadores dominicanos Ya que abre un abanico de empleos para todos ellos Adelante señor director Bueno, Yufeng es una empresa Que básicamente nos encargamos de El reclutamiento de pilotos de todas partes del mundo Y de igual forma la administración de nómina para las aerolíneas chinas Empresas como la nuestra hay varias Sin embargo nosotros actualmente ya logramos ser la principal La número uno en el mercado latinoamérica y principalmente en México Bueno, China como ustedes saben no solo en el mercado de la aviación Sino en todos los mercados Es un país que se está desarrollando fuertemente Y se estima que para el 2025 a más tarde del 2030 China sea el número uno, el país número uno en la aviación mundial Y están comprando aviones, están reclutando pilotos de todas partes del mundo Y ese crecimiento tan acelerado hace que no sea suficiente la cantidad de pilotos locales que hay para abastecer sus necesidades Es que se desaceleró un poco lo que es el crecimiento de la aviación en China por dos motivos importantes Uno fue que una de las aerolíneas principales de China Que es Hainan Airlines Que tiene muchas aerolíneas subsidiarias Empezaron a tener problemas económicos Cuando sucedió esto Empezaron a hacer una reestructuración general Tanto de la aerolínea matriz como del resto de las subsidiarias Y esto desaceleró un poco el crecimiento en sí de la aviación en general La aviación china Posterior surgió el problema con los 737 MAX Y este problema ocasionó que muchas aerolíneas demoraran sus pedidos de 737 Y muchas de ellas cancelarlos A tal grado que los pilotos que estimaban necesitar Pues ahora son mucho menos que antes Sin embargo yo creo que esto es algo temporal En cuanto todo se vuelva a hacer un reajuste Las aerolíneas vuelvan al estado en el que se encontraban antes El crecimiento va a volver a crecer aceleradamente como estaba antes En Yufeng trabajamos con 20 aerolíneas Que nos convierte en la agencia de reclutamiento de pilotos Que tiene más aerolíneas chinas en el mercado Ya que nosotros actualmente nos enfocamos exclusivamente en el mercado chino No hemos querido expandernos en el mercado mundial Estamos 100% enfocados en el mercado chino Para de esta manera pues Hacer a un lado a nuestros competidores en China Y después ya nos expandiremos al resto del mundo Bueno pues que pierdan miedo Que pierdan miedo Ya hay muchos pilotos que ya no tienen miedo Que ya están 100% informados Y que ya están enfocados en buscar una oportunidad en China Pero para todos aquellos que todavía no tienen suficiente información Que busquen esa información Que se comuniquen con nosotros Con sus amigos, familiares Que ya están trabajando allá Y pues que se informen Simplemente es eso Que se informen Ya es mucho más fácil los procesos que antes Los exámenes médicos son mucho más fáciles Los exámenes de simulador En general todo ya es un proceso bastante amigable De hecho ya hay aerolíneas que ya tienen un sistema de contratación Muy rápido, muy eficaz Y hay pilotos que desde la primera vez que nos contactaron Hasta el momento en que ya están firmando contrato Han pasado solo 3 meses Cuando antes eran 8 meses mínimo Ahora ya hemos colocado pilotos en solo 3 meses Bueno en general todo depende De la aerolínea en la que está trabajando el piloto Eso es otra cosa muy importante a mencionar A veces cuando los pilotos hablan de China Dicen en China los pilotos esto y aquello Pero estamos hablando de que Vamos a suponer que yo hablo de aerolíneas en Latinoamérica Y digo en Latinoamérica En América te pasa esto y el otro ¿Cuántas aerolíneas hay? Y ninguna aerolínea trabaja de la misma manera Entonces no se puede generalizar En China hay más de 50 aerolíneas Y vamos a encontrar las aerolíneas En las que el trato va a ser malo Como en cualquier otro país Y vamos a encontrar las aerolíneas En las que el trato va a ser excelente Y de igual forma vamos a encontrar aerolíneas En las que tienen un recelo con los extranjeros Y vamos a encontrar aerolíneas En las que es todo lo contrario Que quieren que los extranjeros estén ahí Que están felices de tener extranjeros Volando con ellos Por toda la experiencia que nosotros vamos a aportar Entonces hay aerolíneas como para la cual yo trabajo En la que ya la cabina ya llegó a un punto Que el porcentaje de extranjeros es tan alto Que ya es lo mismo que si vuelo en una cabina Aquí en Latinoamérica Yo creo que la única diferencia aquí sería el idioma Pero hasta culturalmente ya saben cómo tratarnos Ya nosotros sabemos cómo tratarlos Ya es todo mucho más amigable que antes Pero lo mismo, vuelvo a hacer énfasis en eso Es muy importante la aerolínea Y el porcentaje de extranjeros que tiene la aerolínea Porque de ese porcentaje Cuando tienen un porcentaje alto Ellos ya saben cómo tratar al extranjero Si es una aerolínea con un porcentaje muy bajo de extranjeros Entonces si el trato pudiera llegar a ser diferente Y pudiera haber malentendidos culturales Actitud, malentendidos de actitud O hasta del mismo idioma Si sigue habiendo unas regiones En las que siguen teniendo parámetros estrictos Pero de eso es algo de lo que nos encargamos nosotros En orientar de forma correcta al piloto Para que tome la mejor decisión Y se vaya a las mejores opciones Como aerolínea, calidad de vida, etc. Para que no pase por ese tipo de problemas Y que no viva esas leyendas Que antes se escuchaban De que era solo para astronautas Señores, también tenemos que recordar Que un día como hoy Inició el vuelo hispanoamericano Donde lideró el Frank Feli Miranda Era y llevaba la cabeza Eran aviones cubanos y aviones dominicanos Y un solo avión dominicano Donde recorrieron 56 destinos 26 países Pero en Cali, Colombia Ahí se accidentaron los cubanos El dominicano pudo continuar Y aterrizó en Panamá De ahí Trujillo ordenó Traerlo hacia República Dominicana En barco Pudiendo venir volando Y los cubanos fallecieron En este trágico vuelo No se completó ese vuelo hispanoamericano Un día como hoy inició Sería bueno que se hereditara ese vuelo Para completar Cerrar ese círculo histórico De la aviación nacional Frank Feli Miranda Era el líder de esa cuadrilla Miren, y hablando de gigantes fabricantes La tercera compañía De fabricación de aeronaves En el mundo De las tres gigantes Es la Embraer Que es una compañía Que está en Brasil Con sede en Brasil Y Antonio Carlos García Ahí lo tenemos La imagen Fue nombrado La junta de directores Del fabricante aeronáutico Embraer Ha elegido Antonio Carlos García Como nuevo director Tanto de su oficina De finanzas Como de las relaciones Con inversores Según informa Travel Daily News Se sucederá A Nelson Salgado Que ha tomado El puesto de jefe De operaciones De la empresa El cambio Hará efectivo El primero de enero Del 2020 García Obtuvo una licenciatura En contabilidad Y un máster En administración De empresas Así que está gigante La Embraer Es la tercera compañía De fabricante De aeronaves En el mundo Está Boeing Y Airbus Son las dos principales La tercera Es la Embraer En la República Dominicana Se está utilizando Ya muchas aeronaves De esta De la fabricante Del Embraer 145 Que son aviones Jet regionales La línea aérea Sky High Aviation Creo que tiene Línea aérea Dominicana Tiene dos O tres aeronaves De esta Son jet regionales Jet Vamos a decir Para que nos entendamos En este lenguaje Para andar cerca En la región Son aviones De 50 pasajeros O menos Pero que son muy Efectivos En la actualidad Y ya En el minuto Que nos queda Recordarle Como siempre Que estamos De lunes A viernes En poder Lo 98.7 Ahí ustedes Nos pueden seguir Junto a Marilice Esteves Y Jesús Díaz Además De que podemos Pueden interactuar Con nosotros A través Del Facebook Ahí nos pueden seguir 98.7 FM Señores Las gracias Por haber estado Con nosotros En esta tarde Por haber compartido Las informaciones Del mundo Del aire Del mar Y de la tierra Si Dios Se lo permite Mañana Nos volveremos A encontrar A la misma hora Por aquí Portel Universo Canal 29 Hasta mañana Hasta mañana De la tierra De la tierra